¿Una religión o una doctrina? ¿Qué es el espiritismo y cuáles son sus principios básicos? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Conociendo al Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy vamos a hablar sobre los principios básicos de la doctrina espírita. Aunque muchas personas lo consideran una religión, para los representantes religiosos, la doctrina espírita no se encaja en ese concepto, porque no aplica algunos requisitos básicos para ser considerada una religión. ¿Cuáles serán esos conceptos? Bueno, el primero de ellos es que en el espiritismo nosotros no tenemos sinagogas, templos, iglesias, no tenemos esos grandes monumentos creados para adorar a Dios. El segundo de ellos es que nosotros no tenemos obispos, sacerdotes, rabinos, pastores, monjes, ayatolás. No tenemos a esa persona como autoridad máxima. En la doctrina espírita todos somos iguales. Y el tercer de ellos es que en el espiritismo nosotros no tenemos esta fe ciega, nosotros no creemos en el milagro, en el sobrenatural. Nosotros tenemos una fe racionada y creemos que la filosofía y la ciencia caminan juntas a la doctrina. En el evangelio, según el espiritismo, Allan Kardec define que el espiritismo es la nueva ciencia que viene a revelar a los hombres mediante pruebas irrefutables la existencia del mundo espiritual y su relación con el mundo corpóreo. Veamos entonces cuáles son los diez principios básicos de la doctrina espírita. Y el primer principio básico es la existencia de Dios. En la pregunta número uno del libro El Evangelio según el espiritismo, el espíritu de la verdad nos dice que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. O sea, Dios es el creador del universo, de las leyes del universo y de la naturaleza. Todo lo que no fue creado por el hombre fue creado por Dios. El segundo principio es el fundamento en las enseñanzas de Cristo. Todas las enseñanzas de la doctrina espírita se basan en las enseñanzas de Jesús Cristo, o sea, el espiritismo es cristiano. Si analizamos una de las principales obras de la doctrina espírita, que es el Evangelio según el espiritismo, vemos que la doctrina espírita da su interpretación en relación a todos los hechos y enseñanzas de Cristo, librándonos de oscuros dogmas y racionalizando nuestra fe. Y el principio número tres es la creencia en la inmortalidad del alma. Segundo León Denis, la creencia en la inmortalidad del alma es la creencia más difundida dentro de la filosofía y las religiones, tanto del occidente como del oriente. Cada espíritu posee un principio inteligente creado por Dios, y este principio inteligente es inmortal. O sea, nosotros somos espíritus inmortales, los animales son espíritus inmortales, y todo lo que fue creado por Dios algún día alcanzará la condición humana y también será un espíritu inmortal. Hasta porque nosotros, los seres humanos, ya pasamos por los reinos mineral, vegetal y animal hasta llegar al reino ominal. Y aunque la creencia en la inmortalidad del alma se ha difundido hace miles de años, correspondía a la doctrina espírita profundizar en esta creencia y probar que es real a través de hechos y argumentos concretos. Que el principio número 4 es la pluralidad de existencia, o sea, la reencarnación. La reencarnación es también una creencia muy antigua, y cabe señalar que no surgió con el espiritismo. Aunque mucha gente pense que fueron los espíritus quienes inventaron esta creencia, ellos ya existen en nuestro planeta hace miles de años. A través del budismo, del hinduismo y hasta por parte del judaísmo. Y en Juan 3.3, Cristo confirma el hecho de la reencarnación en un diálogo que tuvo con Nicodemus. Cuando dice de cierto, de cierto os digo que el que no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. La reencarnación es la prueba más grande de la existencia del amor y de la justicia de Dios, porque a través de la reencarnación abandonamos esos oscuros dogmas a los milagros ocultos de Dios que no nos corresponde comprender el misterio de la fe. Toda esa mística se pone por tierra, a través de la fe racional y el estudio de la reencarnación. Y a través de la reencarnación logramos comprender por qué hay personas que nacen sanas, otros nacen enfermos, por qué unos nacen pobres, otros nacen ricos. Logramos comprender a todos los contrastes de nuestro planeta sin llegar a la conclusión de que Dios es un ser injusto y perverso al que le gusta jugar con sus hijos. Y el principio número 5 es la pluralidad de los mundos habitados. Y eso quiere decir que nosotros creemos que están habitados todos los mundos y planetas de nuestro inmenso universo. Y eso se informa en Juan 14, donde Jesús mismo nos dijo, En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, te lo hubiera dicho. Eso nos muestra que Dios no solo creó nuestro planeta, pero creó todo el universo. ¿Y cuál sería la lógica de crear todo el universo y poner vida en solo un planeta que ni siquiera es el más antiguo de nuestro sistema solar? Y el principio número 6 es la actuación de los mundos. Pero, ¿qué son los mundos? Bueno, los mundos son las personas que nacen con esta habilidad mediúnica. Más que nada, como una forma de minimizar los fracasos de encarnaciones anteriores. Tenemos que romper este paradigma de que los mundos son espíritus muy evolucionados, con un superpoder. No, en la mayoría de ellos son espíritus que están pagando deudas de otras encarnaciones. Los mundos son los encargados de ser los mediadores en la conexión entre el plan físico y el plan espiritual. Es decir, a través de los medios que se realiza esta comunicación entre los dos planos. Son las personas que tienen esta habilidad para facilitar nuestra comunicación, sea a través de una carta psicografiada o a través de un mensaje. Pero es muy importante que ustedes acuerden de buscar siempre esta información en un centro espírita. ¿Sí? Y vamos entonces a hablar sobre el principio número 7, que es la comunicación con los espíritus. Es también otro fundamento de la doctrina espírita. En el libro de Deuteronomios hay una prohibición a los hebreos, donde Moisés prohíbe la comunicación con los espíritus, pues ya era una práctica dotada por los egipcios. Y es por eso que muchas de las religiones actuales aún traen esta prohibición como si fuera prohibido por Dios. Pero era apenas una prohibición de las leyes mosaicas. Tanto es así que en los libros de Mateo, Marco y Lucas, se relata la comunicación de Jesús con Moisés y Elías que ya estaban en el plan espiritual. Y el principio número 8 está relacionado con el principio número 7. Son las psicografías y otras manifestaciones. Las psicografías son mensajes escritas, donde los espíritus relatan experiencias a través de los medios. Puede ser a través de una carta, con un libro. La psicografía se quedó muy conocida en los últimos tiempos a través del medio Francisco Cándido Javier y actualmente por Divaldo Pereira Franco. Pero además de las psicografías, también existen otras formas de comunicación. Algunos ataques con efectos físicos y materializaciones. En el futuro, tendremos algunos otros videos detallando y explicando un poquito mejor cada una de estas formas de comunicación. Y el principio número 9 es que fuera de la caridad no hay salvación. Es muy importante recordar que cuando hablamos de caridad, no es solo la material. Ella también es importante. Pero donar alimentos, donar dinero, no es la única forma de caridad. La caridad también es cuando usted hace una oración por alguien. Cuando usted emite pensamientos positivos, una palabra de consuelo. Y cuando difunde la doctrina espírita, pues debemos acordar que divulgar la doctrina espírita también es un acto de caridad. Y el principio número 10 es amor a Dios, amor al prójimo y la caridad. Estos son los tres pilares sobre los que se apoya la doctrina espírita. Dios, como nosotros ya vimos, es el creador de todo y de todos. Amor al prójimo. ¿Por qué? Debemos recordar que todos los que aquí estamos somos espíritus imperfectos, llenos de deudas del pasado. Y nunca debemos juzgar a nadie, ya que estamos todos en las mismas condiciones evolutivas encarnados en el mismo planeta de pruebas y expiaciones. La mejor forma de amar al prójimo es a través del respeto. Y de última, pero no menos importante, la caridad. La caridad también está relacionada con el amor al prójimo. Solo a mano de los demás podemos evolucionar y subir un escalón en esta larga escalera evolutiva. En cada encarnación nosotros tenemos de buscar nuestra superación moral y intelectual. Y yo quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Deja tu like, deja tu comentario, comparte el video, pues así usted estará ayudando a difundir la doctrina espírita y también a llevar una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.